¡Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia! ¡Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia! ¡Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia! ¡Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia! ¡Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia! ¡Busca primero del reino de Dios y su perfecta justicia! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!